¿Qué es la ley de las sedes? Pero ya aquí, en esta etapa en la cual estamos, se está viendo que las sedes van a ser un refugio para quienes se quieran ir ahí a refugiar y no pagar una pena o un delito. Van a tener su propio sistema jurídico, administrativo, todas esas evaluaciones hay que hacerlas en aquel contexto, con este contexto y totalmente en desacuerdo con las sedes. Entonces el punto es de que nosotros tenemos que evaluar el contexto inicial, qué es lo que prometían las ciudades modelos en ese momento y puede usted evaluar. Yo siempre lo comparto a cada uno de ustedes cuando me entrevistan. Y es qué cantidad de diputados aprobamos en ese momento esa iniciativa que era inversión, economía, empleo y cuántos son los diputados actuales y por qué se tergiversó totalmente la ley. Sí, porque la ley ya no es la que nosotros aprobamos en su momento. Y también fíjese que incide mucho cuando uno ya estudia. En el tema mío, yo acabo de graduarme de abogada y cuando ya usted estudia las leyes ya las cosas son diferentes. Porque no es lo mismo que a usted como diputado le vayan a presentar de que este proyecto es bueno y usted lo aprueba y usted dice no, si es bueno, va a traer inversión. Entonces yo creo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Ya cuando un diputado llega al Congreso y si no sabe de leyes hay que estudiar más. Y creo que en este momento en el cual estamos es muy delicado el tema. Es un tema muy confrontativo, un tema demasiado delicado y que tenemos que tener mucho cuidado ahorita porque no estamos para una convulsión en el país. Juan Orlando Hernández dice que el tema de la sede ya es juzgado y aquellos que tengan pues incomodidad o que se sientan pues que no estén de acuerdo con ellos, la única opción es pues acudir a las instancias correspondientes para que ellos... Fíjese que lastimosamente la posición de él es totalmente cerrada y no debería de ser así. Creo que el pueblo es el que manda en todo momento, manda en el momento de elegir, manda en el momento de las iniciativas y sí se tiene que tomar en cuenta. Yo creo que aquí no es cosa juzgada, aquí todavía hay mucho que ver. Yo creo que nosotros tenemos que unirnos. Ustedes con el papel que hacen como comunicadores sociales hacen un papel muy importante porque ustedes informan, ustedes crean conciencia y cada entrevista que nosotros damos también y también eso es lo que nosotros pretendemos, crear conciencia e incidir en aquella decisión de cada uno de nuestros hermanos y hermanas hondureños. El Consejo Nacional Anticorrupción ayer presentó un informe y señaló al exmandatario Porfirio Lobo como uno de los responsables o promotores de las ciudades que inicialmente eran ciudades modelos, ahora son las sedes. ¿Qué piensa usted ante esto? Bueno, nuestro presidente Lobo y coordinador general de nosotros como equipo entre los nacionalistas y el Partido Demócrata Cristiano que tenemos esa alianza y que vamos a elecciones generales ha estado en total desacuerdo. Y es el mismo punto en donde llegamos, coincidimos, en donde nosotros en un momento X nosotros aprobamos una ley y invito a toda la ciudadanía que tenga los dos proyectos y las reformas que se le han hecho al actual proyecto y es totalmente distorsionado. Ahí es más bien como llegar, tomar un territorio y decir aquí me instalo y aquí mando yo. Esas son las sedes actuales y ese no era el concepto original. Lo podemos estudiar y vamos a ir viendo todos los puntos que es totalmente diferente. Entonces, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué adaptarlo a una situación actual donde se mira como que se quieren ir a refugiar? ¿Por qué? ¿Qué caso tiene? Entonces yo creo que todo eso nos tiene que llegar a un análisis y no estamos para permitir ya más inconstitucionalidades en nuestro país. Todavía el Congreso Nacional actual puede terminar con un broche de oro esta legislatura y decir no a las sedes, derogar el proyecto, derogar el decreto, tiene que ser derogado. De entrada, no le busquemos mucho más, solamente se sientan ellos y dicen esto se deroga y aquí se termina toda esta situación que tenemos en el país.